Gracias, Presidenta. Voy a tratar de ser breve como mi querido colega Landó. No, más breve, Jorge, por favor. Bueno, estamos terminando el mandato del gobierno que legítimamente ha tenido más poder en la Argentina 12 años, con mayoría absoluta en ambas cámaras, con ley de emergencia económica e impuesto al cheque, es decir, plata para distribuir a piachere entre hijos y entenados. No obstante eso, no se pudieron sacar nunca la costumbre de gobernar por decreto de necesidad y urgencia cuando no fuiste necesario. Es más, como nos ha pasado en muchas oportunidades, hay contenido de DNU que los hubiésemos acompañado tranquilamente en el recinto de la Cámara, pero que ha sido innecesario elegir el procedimiento de la urgencia para saltar por encima del debate del Congreso y meterlo mediante este sistema, aún, inclusive en muchos casos, venciéndose los plazos. Para esta oportunidad, ha dicho bien el colega preopinante, tenemos en análisis 5 DNU. Yo le quisiera decir que de esos 5 hay 3, el 225, el 504 y el 505, el de la creación del fondo fiduciario destinado a aportar los recursos necesarios para los hospitales de alta complejidad a los que se hicieron referencia, el de la extensión a la ayuda escolar anual a los titulares de asignación universal por hijo, obviamente, y el de las modificaciones del plan Progresar, porque además le hemos reclamado que no sólo compartimos el fondo, no hubiese hecho falta un DNU, hubiese venido al recinto y le hubiésemos dado una enorme legitimidad votándolos todos por unanimidad. Lo que no podemos ir es en contra del camino que el propio gobierno estableció con la ley que sancionó en su momento de la Comisión Bicameral de Control de DNU. Así que, compartiendo el fondo de esos 3, no podemos aprobarlo por el procedimiento que viola expresamente lo que establece la Constitución. Quiero reparar en pocos minutos, menos que mi colega preopinante, porque acá también hoy se han analizado bien, en profundidad y con ejemplos, la cuenta de inversión. Miren cómo va al ritmo de un país con una alta inflación negada aún en la realidad, la graficación de los números en la ampliación presupuestaria por subestimación de los ingresos por no reconocer la inflación. Tenemos, en el año 2014, hubo 3 aumentos presupuestarios por vía de DNU. ¿Saben cuánto sumó eso? 243 mil millones de pesos. Es decir, que no se debatieron en el Congreso. Eso fue un 28 por ciento del aumento. Se duplicó el promedio de aumentos que se tuvo del presupuesto por DNU, que fue del 14 entre el 2008 y el 2013. Descomunal la cifra que queda fuera del control del Congreso. Para este, para cualquier gobierno, ¿qué previsibilidad puede tenerse? Es decir, que de ninguna manera podemos acompañarlo por esta vía. Y quiero mostrar, creo que lo más casquiano, aunque no tenga ningún rasgo de humor, lo que pasó con el DNU 21-29 del 2014. Por el proceso de aceleración de las decisiones que tiene el gobierno partiendo de la base, que lo que dispone se va a hacer de cualquier manera y a cualquier precio. Ese decreto prevé el incremento de cargos en el Ministerio Público Fiscal. ¿Se acuerdan de aquel tan gran debate que tuvimos respecto a las facultades de Gil Carbó? Y se le autorizó al jefe de gabinete incorporarle los cargos, se acuerdan los 1.600 que podían nombrar en el 2015. En aquel debate nos decían que solamente ese era un tema secundario. Primero tenía que venir el proyecto. Bueno, quiero decirle que el DNU fue dictado antes, inclusive que el proyecto ingresara a la Cámara de Origen. Para adelantado, Cristóbal Colón le empujaba el auto. Antes que entrara al Senado metieron el DNU previendo ya la plata que iban a sacar rápido para los 1.600 cargos. Una velocidad impresionante. No nos habíamos dado cuenta, eso se patentizó ahora, lo dijimos en algún momento hasta que algún día iba a llegar el DNU y íbamos a ver los números. Fue firmado y publicado, además de la Cámara de Origen, y se promulgó en el boletín oficial el presupuesto para el año 2015. Es decir, que el mismo día de la promulgación, el gobierno ya reconocía que el próximo presupuesto ya nacía vetusto y debía ser modificado. Es decir, estaban imaginando que a lo mejor se quedaban después también. Es decir que, señor presidente, con algún rasgo de humor, aunque muy serio y de mucha gravedad, creo que nos hemos acostumbrado sin necesidad a vaipasear las leyes que este propio gobierno creó para controlar los decretos de necesidad y urgencia que, como tal lo indica la Constitución del 94, para este caso ninguno tenía ni urgencia ni necesidad inmediata. Podrían haber sido debatidos en el Pleno de ambas cámaras, muchos de ellos acompañados y legitimados por todos, y otros brutalmente mostrar la barbaridad de la concentración de poder con la que hemos convivido durante 12 años. Nada más, presidente. Muy bien.